No hay nada que hacer Se siente vencido y no se va a volver Se va a ser difícil aceptar la vida Quiere seguir y seguir hacia atrás Todos sus amigos tratan de ayudar Luego se traba a apoyar y empiezan a mamar Cada día se trata de acostumbrar Su profesión me reina no hay que empezar My life, my life, my life My life, my life No hay una realidad, no hay una realidad De mi desesperación, Dios mío, dime qué pasará No hay una realidad, no hay una realidad De mi desesperación, Dios mío, dime qué pasará No hay una realidad, no hay una realidad No hay una realidad, no hay una realidad De mi desesperación, Dios mío, dime qué pasará No hayuster, Dios mío, dime qué pasará La realidad, no hay una realidad, no hay una realidad No hay otra realidad Gracias, Dios mío, dime qué pasará